Buenas noches, día viernes. De lluvia y de nostalgia, pero también aquí el sinónimo de alegría, porque tenemos invitados a un personaje entrañable. Yo lo conozco hace tiempo y hace rato que no lo veía, eso sí. Nada, yo quiero decirles que lo conocen como el Capitán Memo, pero Guillermo Aguirre que está con nosotros, un aplauso para... Digamos Capitán Memo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gusto de verte. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. Se te ve bien, pues. Gracias. De buena vida. Buena y mala, no, no, buena en general. Hemos estado, en los últimos años hemos estado viajando muchísimo y estamos, me he sentido bien. Bueno, conozcamos a Capitán Memo para que sepan ustedes de quién está hablando de esta gran figura que nos visita hoy día en algo personal con la biografía. Van los monos, van los videos, va todo, ahí va. Les quiero contar que un artista que buscó el sueño americano y que encontró el éxito inmortalizando musicalmente los dibujos animados, más recordado de la historia, es Guillermo Aguirre, más conocido como el Capitán Memo. Ahí está actuando. Hay que decir que su historia, aparte, mandó su padre, Manuel Aguirre, que fue destacado político, que trabajó para varios gobiernos, hay que decirlo, y también ministerios. Mientras su madre los cuidaba, teniendo cinco hijos de este matrimonio, de los que Memo era el más regalón, ahí está el niño, por ser el menor de ellos, el querubín. Cuando tenía solo cinco años, Guillermo trató de subirse al escenario para cantar con Peter Rock, el recientemente fallecido. Y diez años después de esa anécdota, logró tener su primera banda, We Five, con sus amigos del barrio. Ahí está. Como sus padres nunca lo dejaron que se dedicara al 100% a la música, porque no podría vivir de ella, eso es lo que se pensaba en esa época, entró a estudiar a la escuela de economía, donde se especializó en marketing y tiempo después se convirtió también en ingeniero comercial. Su paso siguiente fue el matrimonio. Lo atraparon. Se casó y viajó con la idea de erradicarse en Australia, pero finalmente se quedó en Estados Unidos. Allá empezó de cero, trabajó en muchos rubros y luego de dos años usó sus ahorros para irse de Miami a California. Para probar suerte en la música. Así, a mediados de 270, formó su banda llamada Memo, con la que hizo innumerables giras por diferentes estados y por la que también muchas disqueras se interesaron. Fue en 1982 que una empresa la contactó para hacer la musicalización de series japonesas, por lo que durante dos años creó canciones para más de 300, tales como Ángel, la Niña de las Flores, Capitán Futuro, El Vengador, La Pequena Lulú, Los Cuatro Fantásticos y Suma y Sigue. Su regreso a Chile fue en el año 2002 y continúa siendo lo que mejor sabe, Jingles. No obstante, nunca imaginó que paulatinamente reconocería su trabajo gracias a sus canciones de series japonesas, que prácticamente él ni siquiera recordaba. De este modo, gracias a su éxito fue apodado como Capitán Memo y es el hombre que ha logrado reír la infancia de miles de chilenos. Así que no se debe perder ahora los secretos del prócer musical de series infantiles aquí en Algo Personal, entre tú y yo, Algo Personal, Guillermo Aguirre, Capitán Memo. No, no, no lo pasas, te cayó. La vida del rockero. Oye, pero ahí nos saltamos un montón de cosas, por medio. A ver. Vamos por la infancia, naciste en Santiago. Nací en Santiago, estudié en Santiago y me fui como a los 21 años a Estados Unidos. Ya, pero en esa infancia, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué colegio estuviste? ¿Cómo es San Gabriel? ¿En San Gabriel, ahí en Vilmao? Especialmente el mismo colegio que está en Chang, que estuvo en Chang. O sea, no todos los que salen de ahí son buenos. No, un colegio bien estricto, bien estricto. Estaba en esa época en Bilbao viviendo. Estaba muy cerca de la casa y me iba caminando. Bilbao a todo lado, ¿no? Bilbao a todo lado, exactamente. Y la envidia a mí era los gallos que tomaban micro, porque no me gustaba ir tan cerca de la casa. Mirá que todos me gustaban. Y no miran. Y ahora pienso yo. ¿Tienes caminar cuatro cuadras, cinco cuadras? Claro, caminar, pero me gustaba, encontraba a Choro. Ese tiempo todo es, son cosas choras, ¿verdad? Sí, siempre. Yo era joven y que tomaba en la micro. Entonces yo me paraba en la micro y andaba a dos cuadras y llegaba a mi casa. Una cuadra y me bajaba. Estupidez, señor. Estuviste a... San Gabriel, después me echaron del San Gabriel. Te echaron. ¿Qué hiciste? ¿Quién te mandaste? Bueno, capeaba mucho. Me juntaba... Simarra. Me juntaba con mis amigos a... Estamos hablando de... En la plaza de Bilbao. ¿Cómo se llama la plaza de donde está? En Toalaba, con Sergio Bilbao. Esa plaza que está en el... En el... Pocuro. En la plaza Pocuro. Ya. Ahí nos juntábamos a capear. O sea... Frente al San Ignacio, por ahí. Exactamente. Ah. Nos sentábamos ahí, nos juntábamos a capear, a fumar. Ya, pero estábamos hablando de la ECA del 60. 60 y tanto, sí. Estábamos ya en la onda hippie. Fumando, fumando, fumando. Sí. Pero es que la ECA del 60... Y faltábamos, y faltábamos al colegio. Entonces, en ese tiempo los padres no se preocupaban mucho de uno. ¿Por? No sabían en qué colegio estaba. Ya, pero por el contexto de la época. No, no sabían, no sabían nada. Nunca me preguntaron. Solamente llegaban las notas cada tres meses. Ahí te retaban un poco, pero no sabían mucho de ti. Ya, pero ¿por qué? Porque tu viejo estaba muy ocupado. Tenían cinco hijos. Tu papá era... Porque antes no había lo que hay ahora, que los papás llegan a hacerle las tareas a los hijos. Los hijos andaban por su propia onda y estudiaban en los colegios. Y los colegios se preocupaban de los hijos. Ahora hay una... Cambió todo y los padres ahora se preocupan de hacer las tareas. Yo lo veo a mi mujer que le hace las tareas a los chicos. Se encuentra increíble. No sé qué van a aprender si le haces tú las tareas a ellos. Sí, hay una campaña. Es demasiado envuelto. Hay una campaña ahí. Y después tuvimos a Leslie Power, que es una psicóloga, que decía, la tarea sin tarea. Y los cabros llegan a la casa a pasarla bien y estar con los papás, pero no que asocien la casa con tener que además estudiar de nuevo. Y que todo está relacionado a la educación acá en Chile. Y esto lo digo porque me doy cuenta y comparo otros países con lo que pasa en Chile. En Chile es una locura como tratan los niños. Todo el día, de las 7 de la mañana, que se levanta a las 6 de la mañana, estudiar todo el día. Llegan a las 2 de la tarde a la casa. O a las 4, 5. A las 4. Y tienen que hacer tareas. O sea, llegan un día... Pierden la oportunidad de ser niño que se repite nunca. Es terrible, claro. Y le pierden la importancia a lo que es importante. Porque ser niño es desarrollar tu creatividad. Bueno, tú críticas. Ya, pero tú no fuiste víctima de eso. Al contrario, fuiste muy libre. Y por eso te preguntaba la actividad. ¿Tu viejo era abogado? Mi papá era abogado. ¿Y porque trabajaba en el ministerio? ¿Estaba metiendo bien? Mi papá tuvo una carrera política muy grande, porque estuvo en muchos gobiernos. En Juan Antonio Río, González Videla, con todo eso. Perfecto. Y empezó como abogado en el Ministerio del Interior, después fue Ministro de Salud, fue Secretario General de Gobierno. Ah, llegó arriba. Llegó arriba, sí. Por eso no... Ustedes estaban libres, porque el hombre trabajaba mucho. Trabajaba mucho. Después entró a la CAP, a la Acompañanza de los Pacíficos. ¿Se privatizó? ¿O era en esa época cuando era estatal? No, era privada, parece. Ah, ya. Sí, era privada. Y ya, pero... Pero yo vivía solo con mi padre, al final, porque mis hermanos ya crecieron y se fueron. Tú eras el más chico también. Yo era el más chico. No nací o eso, mi amor, también. Yo vivía en una casa inmensa con mi papá. Y mi papá quería estar acompañado, entonces dormía en la misma pieza con mi papá. Entonces, imagínate. Aprendí a pololear con mi papá, a mi papá pololear con el teléfono, calladito, así. Yo le escuchaba todo. ¿A qué edad se separaron, tu viejo? ¿Ah? ¿Se separaron jóvenes? Yo tenía seis años cuando se separaron. Ah, no los tenís muy vinculados, o sea, no los vivís mucho juntos. No, no, no. Me acuerdo que mi mamá se fue y tenía que visitarla los sábados y domingos, o los viernes sábados y domingos. ¿Y tú te quedaste con tu papá? Mientras mis amigos jugaban pichanga, yo tenía que ir a ver a mi mamá. Pero eso te determina la personalidad, por lo que dices tú, que así, no sé, te hiciste cargo de ti mismo desde tempranito. Sí, yo tuve una personalidad fuerte, siempre. Mira. Era chico, pero era choro. Jugaba fútbol y yo era el dueño de la pelota y no le daba pase a nadie, me la comía. Sí. El comilón. Eso me ayudó en la vida porque imagínate, después cuando te vayas a Estados Unidos, tú tenías que luchar contra un montón de espectadores. Ya, pero te echaste a sacar ir por mal portado, en el fondo. No por rendimiento, sino más bien por indisciplina. Me portaba mal, me portaba mal. Y nadie te decía nada porque te criaste solo, básicamente. Bueno, mi papá no sabía mucho cómo creer. O sea, yo a los 12 años, yo me iba, era fanático del fútbol, me iba, era la católica, porque tú estuvo al estadio de independencia, solo, en bicicleta. Y llegaba, dejaba la bicicleta fuera del estadio y no me la robaban en ese tiempo. No, pero sí, cacho. Hoy día parecen sensación aficiones a un tiempo. Entonces dejaba la bicicleta fuera del estadio de independencia y me metía, me metía al estadio y tocaba a los jugadores, me metía a los jugadores. Los tocaba. Oye, era una cosa increíble. Yo era fanático, fanático. ¿Quién estaba en católica en esa época? Pucha, estaba Fuyú, Chuleta Prieto, Livingston, todos esos gallos. Ah, ídolos. Sí. ¿Y por qué no hiciste fútbol o jugaste? Bueno, jugué harto fútbol, jugué fútbol en el colegio. Pero no para el nivel profesional. Me he seleccionado el colegio. Ah, mira. Después me metí a la católica, jugué un poquitito en las infantiles, pero no pude seguir porque practicaba los miércoles en la tarde. Y los miércoles en la tarde teníamos colegio. Ya, no les compartí. Desgraciadamente no pude. Mi papá también me decía, ¿cómo es ser fútbolista? ¿Qué vas a ganar? ¿Dónde vas a jugar? Mira, hoy día es como grande. Y era bueno yo, era bastante bueno. Y día al resto, la metí a la familia y quieres que el cabrón se haga fútbolista. Oye, salve, le va a... Como no me resultó de meterme a jugar a la católica, armé la banda de rock. Pero Pedro, es que no me quiero saltar eso. ¿Cómo te aproxima la música? ¿Había alguien en la familia? ¿Había una guitarra botada? No, yo siempre era músico. ¿De dónde? Yo me ponía detrás de la cortina y mi mamá le decía a las amigas, jugaba en canasta, le decía, ¡ay, tengo un hijo que canta fantástico! Olvídate. La chochera. La vieja, una lata, usted tenía que... Entonces, pero para mí no. Entonces yo me paraba detrás de la cortina y las miraba porque me da vergüenza. Entonces cantaba desde atrás. Y cantaba como José Lito. Una vez un ruiseño en las claras de la aurora. Y las viejas, ¡ay, qué lindas! Yo las veía que se empezaban a aburrir después del teñito que cantaba mucho. Entonces, ahí mi mamá me admiraba. Pero esto es de oído. Sí, oído. ¿No tuviste una educación formal en música? En ese inicio. Después. Por eso, en ese inicio era puro talento. No, puro talento. No sé, talento, pero puro... Puro oído. Puro oído. Escuchaba canciones que a mi mamá le gustaban. Y escuchaba boleros y qué sé qué, me lo enseñaba. Y se me quedaban pacientes. A tu vieja tuvo responsabilidad entonces. Sí, ella tuvo... ¿Y qué pasó? ¿Por qué cuando ibas a cuarto medio? ¿Dónde terminaste en el sexto medio? Terminé el colegio Los Leones. Saludo a todos mis compañeros Los Leones. Que recibieran los que no... Ese sí que era colegio. ¿Por qué? Entretenidísimo. ¿Qué pasó? No estudiaba. Ah, claro. No estudiaba. Era pura música, puros artistas, no. Eran pintores, músicos. Entonces ahí armamos bandas de rock. Ahí empezó a armarse las bandas de rock. ¿Qué año estábamos? ¿70, mediados de los 70? Por ahí, sí. Íbamos a los... ¿Cómo se llama? A los festivales de la canción. Ganamos tres festivales. El festival de San Giorgio. Ganamos tres veces, dos veces. Ah, el 50 colegio. Claro. El colegio alemán también ganábamos. ¿Cuál era el repertorio? En esa época estaba aquí Kiss. Rolling Stone. Llegábamos, por ejemplo, cancían los Bee Gees. En mi aventura, something happening to me. ¿76 eso? ¿77? Por ahí, claro. Por ahí. Y cantamos canciones de los birds, de los... Ya. De todo este tipo de cosas. ¿Y tus compadres eran del mismo colegio? No, la mayoría de mis amigos eran de St. George. Todos eran amigos de St. George. Ya. ¿Y eran buenos? Bueno, ¿se siguieron alguno en la música o fuiste el único que...? Fíjate que... ¿Lo has visto? De hecho, dos de ellos se fueron a Australia. Y esa fue la razón por la cual 50% yo salía del país. Porque me empezaron a mandar cartas. En ese tiempo había cartas, no había e-mail. Es lógico. Entonces me mandaron cartas. Oye, vente, estamos tocando en tal parte. Yo, imagina, estaba en la universidad, que lata. Y estos gallos cantando y tocando. Me da envidia. Se dan pica. Entonces al final agarraron el polo y le dije, vámonos. Ya, pero espera, espera, espera. Pero no nos saltemos. ¿Estabas estudiando ingeniería comercial? Sí, en la Chile. Pero eso por darle gusto a tu viejo. ¿Era lo que tú querías? ¿O era lo que dijiste, sí, tiene razón, hay que estudiar algo con la cual me pueda ganar la vida? Sí, papá, nunca me molestó en cuanto a que estudiar ni nada, sino que simplemente nosotros ensayábamos en la casa con la banda de rock. Y lo único que me... Yo tocaba bajo. Empecé tocando bajo. Y luego que me decían, mire, todo está bien, que lo pasen bien ustedes tocando música. Pero ese ruido que hace, ese boom, 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 que me molesta las ventanas. Y el bajo. Ese tipo, dígale que no venga más, que toque otra cosa. Pero no toques. Y era yo. Así que toqué, seguimos ensayando con la banda, tocábamos en fiestas, lo pasábamos muy bien en ese tiempo, muy bien. Ya, pero estabas ahí, entraste de ingeniería. Entré, bueno, entré, pero yo siempre quería irme, quería irme de acá, no sé. ¿Por qué? No sé. ¿Por lo de tus amigos que te mandaban cosas o por una cosa inquieta? De ver el mundo de otro lado. Porque a pesar de todas esas cosas que yo tenía, yo era bastante, cuando chico, bastante filósofo, empezaba a pensar y decía, ¿qué es lo importante en la vida? ¿Qué es lo importante? Y vi, me acuerdo una noche, echaba para atrás en la cama, empiezo a pensar, ¿cómo iba a ser mi vida entera? Tengo cuñas para meterme una buena pega, voy a ganar plata, voy a tener mi casa, mi familia, mi auto y me voy a morir. Y yo sé, todo exactamente como... El resumen. Lo miré exactamente como iba a ser mi vida. Planito, planito. Entonces dije yo, bueno, no puede ser, me voy. Me voy y voy a escribir mi libro, voy a escribir mi vida. No quiero que me la cuente, porque en general la mayoría de la gente le hacen la vida. Esto es lo que tú vas a estudiar, tienes que ser alguien. Tienes que ser alguien. ¿Qué es lo que es ser alguien? ¿Me fijas? Pero nadie piensa, es como un tren, nos metimos todos en el tren y nadie se sale en el tren para mirar para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Igual nos vamos a morir. Bueno, 70, 80, 90 años vais a morir. Entonces, tú tienes que hacer algo con tu vida, tienes que hacer algo que te guste, algo entretenido. Claro, entonces, pero es una crisis vocacional también, porque en fondo si la carrera te hubiese entusiasmado, probablemente te hubieras quedado, pero no sentías que algo te faltaba, que había un vacío. ¿Cómo entusiasmado qué? La carrera que estabas estudiando, estabas... No, nunca me gustó. ¿Viste a eso me refiero? Nunca me gustó. Estabas desmotivado. Me ayudó profesionalmente para ciertas cosas que hice en la vida, sí, es verdad. Claro, pero no te motivaba como para seguir ahí y quedarte. No, 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 yo quería... Entonces, ¿la decisión de irse cuándo? ¿Terminando la carrera? Claro, me faltaba un poquitito y me fui nomás. ¿Partiste dónde, primero? Me fui a Australia. ¿Levantabas a los compadres? Me dieron la visa para Australia. ¿Ya? ¿Y te fuiste solo con tu novia? Con mi mujer, me tuve que casar antes. O sea, ya no se vivía antes, no se vivía con la mujer. ¿Te casaste prácticamente? Pero cuando a mi suegro no te aguantaban que vivieras con la chiquilla, estáis locos. ¿Había que sacarla a casarla? Había que casarla, claro. Casarla y... ¿A qué edad te casaste entonces? 20 años, 21 años. ¿Y ella tenía cuánto? ¿19? 19. ¿Chico? 19, sí. ¿Chico? ¿Has visto los ojos de odio? Estaba estudiando, había estudiado arte. ¿Y te dijo que bueno? Sí, te dijo que bueno. Upa, chalupa. ¿Y te casaste? Y nos fuimos. ¿Casado? Y me siguió y fuimos... Pasamos por Estados Unidos primero. Y en Estados Unidos estaba mi hermana. Mi hermana vivía allá hacía muchos años. Con su marido. Y llego a Miami, me acuerdo. Enero. Enero. Llego a Miami y veo a mi cuñado. Y me dice mi cuñado... El compadre que es de Australia. En ese tiempo el dólar salvaje acá. Me dice, trabaja. Trabaja acá y te va a ir bien. Te consigo pegar el tiro. ¿Año 80? Esa noche... Perdón, ¿año 80? ¿Puedo darnos? No, año 73, por ahí, antes el golpe. Ah, ya, me perdí. Vale. Y me dice, no, 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 aquí te quedas trabajando. Y me consiguió una pega, viejo. Y la noche, esa misma noche que yo llegué a las 6 de la mañana, y a las 6 de la tarde yo estaba trabajando con un carrito recogiendo platos, güey. En un restaurante. Te lo juro, porque ahí pagan por oro y pagan bien, po. No, me pagaban fantástico. Pero yo no sabía dónde estaba. Yo simplemente recogía plata. Nunca había recogido un plato en mi vida. Empiezo a recoger plata y los metí en una cuestión. Me pegan un par de retos, qué sé yo, pero ahí aprendí. Y después me toca... Habían los chilenos en el restaurante. ¿En Miami? En Miami. Me tocan un par de... Yo recién casado. Y me tocan un par de chilenos que estaban ahí trabajando de antes. Y me dicen... A las 12 de la noche cuando cerró el restaurante, se arreglan, se meten al auto. Me dicen, te llevamos, me dice. Y yo lo encuentro medio raro, lo que hay yo. Bueno, ahora ya no se puede hacer, pero eran gay. Yo no tenía idea que eran gay, porque en ese tiempo tú no tenías mucha onda con... Y en esa época menos. No, porque me suben atrás. Vamos a pasarlo bien, me dice que sí. Y atrás... ¿Cómo lo pasaron? Me querían llevar a Miami, bicho. Y le digo, oye, ¿sabes tú? Mira, ahí empecé a darme cuenta. Yo creo que los gays se empezaron a poner aros. Y se empezaron a pintar los ojos en el auto. Glam. El glam rock de la época. Oye, mira. El de Big Bobby y todo lo llaman esto. Si quieren salgo mañana con usted, le digo, pero ahora tengo que... Tú recién casado, le digo, tengo que llegar a mi casa, qué sé yo. Esa factura. Ay, que eres fome, me dijeron, y qué sé yo. Bueno, me pasaron a dejar a la casa y nunca más volví ahí, no, porque aterrado. En ese tiempo era aterrado, bicho. O sea... Ya, pero no volviste... Ahí me acuerdo, un Volkswagen iba atrás y yo así. Apanicado. Muerto, susto. O sea, no sabía qué era la onda, bicho. En ese tiempo la gente que vino... Yo lo respeto muchísimo, no tengo ningún problema. Sí, el mundo cambió, bicho. Sí, imagínate. Sí, pero en esa época era una curiosidad para ti, era un mundo... Claro, era raro, bicho. Era raro. Entonces, toda esa onda que se pusieron cuestiones, se pintaron los ojos y todo. Y en ese tiempo lo hacían. Chileno vanguardista en todo caso. Hay que decirlo. Oye, ¿y el rostro no lo viste entonces? No, no, no. Le dije, no, 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 no. ¿Y cómo seguiste entonces? Al otro día me tenía otra pega. Que era de pelvo y agarrar... ¿Qué estaba tu pinta? ¿Vieron la foto esa? Más o menos ha sido la época en la que te fuiste. La anterior era esta, mira. Esa. Ah, sí, esa fue... ¿Es de esa época más o menos? Sí. ¿Así? No, esa es después. Ya, pero retomemos. No, estábamos que después tuvieron otra pega. ¿De qué? La otra pega fue de... En el hotel donde trabajaba mi cuñado. Era de Bell Boy. Bell Boy teníamos que recibir a los... Las maletas. O sea, llevaban las maletas. Era pura gente muy rica en Miami Beach. Unos viejitos muy ricos. Entonces llegaban y... Que arrancaban del frío de Nueva York. Exacto. Se iban a pasar en Nueva York. Entonces nosotros recogíamos las maletas y ganábamos propina. Y ahí me empezó a gustar la cuñada porque ganaban buena plata. Y a la vez vendíamos tours. Que era ir a ver a los artistas famosos que tenían casa en Fort Lauderdale. Perfecto. Que agarrábamos la camioneta. Entonces nos daban como cinco o seis dólares por cada tour. Cada persona. Armábamos nuestros tours nosotros. Y los llevábamos a Fort Lauderdale que eran como... ¿Cómo te decía? A una hora de ahí. Pero como tenemos la picardía chilena. Se nos ocurrió... ¿Qué hiciste? Se nos ocurrió... Se me ocurrió a mí. Vi unas casas fabulosas muy cerca del hotel. Y quedaba como a cinco minutos del hotel. Unas casas fabulosas. Así que entonces empecé a vender los tours. Y los llevaba a esa parte. Cinco minutos. Hacía como el doble de tours al día. ¿Y qué? ¿Y aquí es Clark Gable? No. No, no, no. Claro, esto si yo llegaba en el auto y le decía a los... Y esto es la casa de Julio Iglesias. Exacto. No, no, no. Le decía a Elizabeth Taylor. Steve McQueen. Todos los artistas más famosos. ¡Oh, my God! Y nunca fue. ¡Oh, my God! Ahora, el chileno grupiento. Nos falta el chileno pillo. Entonces se bajaban. Se bajaban. Y se sacaban fotos delante de la casa. Y yo mismo les sacaba unas fotos al tipo... Esperando que se asomara... Entonces, ¿qué pasó? Esta cuestión lo agarraron los otros bellboys. Que era muy buena idea porque agarramos el doble de tours. Pero lo que pasó fue que la gente de las casas empezaron a ver... ¿Qué hacen estos autos y estos latinos con estos gringos sacándose fotos delante de nuestras casas? O sea, qué sé yo. Llamaron a la policía y la policía nos siguieron y fueron al hotel y le reclamaron al dueño y nos echaron. Obvio. Bueno, esa fue una cosa. ¡Trucho! Después de... Me echaron de ahí, después agarró una pega, ponte tú en... Lo que me enseñó mi cuñado es que siempre tú tienes que decir yes cuando estás ahí en Estados Unidos. Todo lo sé. Yes, 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 yes. Después solucioné el problema. Así que me... ¿Qué consejo? Yes. Yes, yes, yes. Y cuando conseguía la pega se ponía a él detrás... Es como el chileno que dice, vos de hueón. Oye, se ponía a él detrás porque al principio no agarraba mucho el inglés. Porque a pesar de que estuve en colegio inglés a los gringos no le entendía mucho. Entonces se me ponía detrás y este que ahí me hacía así. Entonces todo cuando me decía yes, la pregunta que me hacía yo decía, oh yes, 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 yes. O sea, no, 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 no. Y ahí me contrataban, me contrataron de nuevo. Pero con nada. Y fuimos a... Después conseguí una pega en un hotel. El Holiday Inn Coral Gables South. Ya, pero espérenme. De Switchboard. ¿Qué es Switchboard? ¿Es lo que es Switchboard? El gallo que... Te llaman por teléfono. Te llaman por teléfono al hotel. ¿El telefonista? Telefonista, bueno. Perdón. ¿Está bien? Estoy como Farca, perdón. No, bueno. Telefonista. Pero era un teléfono con unos cables. Sí, porque había que ir haciendo las conexiones. Claro, ahora todo es... Me comunica con la habitación número 212. Parche. Entonces, como yo le dije que todo lo sabía, el gallo me dio un poquitito de la lección. Me dijo, me dice, llaman de acá. Tú metís la cuestión en la pieza donde están llamando. Si quieren salir, chufas acá. Bueno, la cosa que empezó bien, a las 12 de la noche entraba. Yo de 12 a 8 de la mañana. Toda la noche. ¿Peolita? No era tan peolita. O sea, al principio dije, peolita. Pero... ¿Por qué pasó? Empezaba la gente a llamar. Entonces, llamaban y yo no entendía. No entendía muy bien. I want to talk to Mr. Rock, great girl. Ok. Yes. Ok, ok. Y al mismo tiempo me llamaba otra gente. Yes. Holiday, I'm correct. ¿Qué ha pasado? Uy, no entendía nada. Era una cosa espantosa. Como un gallo cualquiera. Claro, entonces empecé, pa, pa. Más o menos cachaba el nombre, el último nombre, el gallo, lo metía ahí. Y después llegaban los reclamos porque el gallo estaba hablando con otra pieza. Y dice, oye, una cosa terrible. ¿Qué echaron ahí una? Duré una semana. Ah, se cachó el tiro. Yes. Y así fue. Ya, pero la música y la guitarra, ¿dónde estaban? No, nada, la guitarra no podía tomar guitarra. ¿Y tu mujer dónde estaba? Porque mi mujer era muy celosa. Entonces yo tocaba guitarra y levantaba esta ceja. Me decía que levantaba la ceja. ¿Ah, y era para una chiquera pegar la fila? No sé, pero era una cuestión natural. Ya, pero espérate, ¿y ella dónde estaba? Pues la guitarra no tenía en la pieza. Ya, pero tu mujer estaba trabajando también. No, ella agarró pega al tiro porque había estudiado en un colegio gringo. Entonces agarró pega al tiro y tenía mucha más facilidad con el acento. Y se metió a un banco. Perfecto. Y tenía mejor pega que yo. Yo era un obrero nomás. Buscando su destino. Además estaba ilegal. Estaba ilegal, no tenía papel, no tenía nada. Mi hermano era ciudadano y todo, pero yo no tenía papeles. Entonces tenía que agarrar pegas malas. Con Donald Trump te harían echaba una patada. Ya, ¿y cómo te la arreglaste entonces? ¿Cuándo sacaste la green card? Era riego. Ahora te... Se viene. Estuve dos años trabajando en mil cosas. Después me metieron en un camión pintando edificios. Con todos los gringos, entre medio de los gringos. Ahí duré como dos meses. Pintando, lo pasaba bien, silbado, fumado. Bien. Pintamos. Después arrendé autos. Y yo cantara todos los trabajos que tuve. Pero al final, los dos años ya me cabríe. Dije, no, 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 esto no puede ser. Tengo que irme a otra parte. Tengo que ir a San Francisco. Siempre tenía San Francisco yo como una locura. Como que ahí estaba la música, ahí estaba... Siempre era California. Yo creo que nací en otra vida en California. Así que le dije a mi mujer, vámonos. Chao. Y ella tenía buena pega. Tenía buena pega, tenía todo bueno. ¿Y te siguió? En ese tiempo, claro. Siguió. Te agarramos en auto, ¡pum! ¿En auto te fuiste? En auto. Sí, pues tenía un montón de cosas que tenía que llevar. ¡Guanza! ¡Guanza! Medio pique, travescerte la de todo Estados Unidos. Estaba por California. Siete días de viaje. ¿Siete? Siete días de viaje. Pero igual... Y me acuerdo que crucé el puente de San Francisco. El Golden Gate. Sin conocer a nadie, ¡pum! Lo único que había conocido era unos chilenos. Unos chilenos que había conocido en Miami. Unos gallos que me dicen... Oye, cuando vayáis para allá, para California, me llamás y nomás y tal. Ahí te arreglamos. Ya, perfecto. Y me llevas el número de teléfono. Total, que llego a San Francisco... Y... Con miedo. Con miedo. ¿Qué va a pasar? Sin mucha plata, sin pegas, sin nada. A la aventura. Llego a San Francisco, me meto una caseta de teléfono y me llamo a mis amigos. Oye, ¿dónde están ustedes? Oye, no te puedo creer. Viniste de Miami. Sí, sí, necesito pegas. Oye, vente para acá que estamos en una casa que es en San Rafael, que es como a 30 kilómetros de San Francisco. Así que partimos, cruzamos el puente, el Golden Gate, pasa Sausalito y llegamos a San Rafael, que es un pueblito muy lindo donde se hizo American Graffiti. La gente que vio, muy lindo el pueblito, muy americano. Y llegamos a la dirección y están... Estos chilenos eran... Tres chilenos más otros, dos más. Cinco. Sin pegas. Estaban ahí sentados todos. Oye, qué sé yo, oye, vos que le pegáis a la inglesa, yo van a conseguir pegas. ¿A ti? ¿Cómo? Si yo soy crecito pegas, le digo, consigamos usted. Otra, te metiste... No, me dice, no tenemos pegas porque no hablamos inglés y qué sé yo. Yo ya le pegamos, bueno, ya agarré el acento americano. Así que me pongo a buscar al tiro. Me puse a buscar pegas. Mi señora encontró pegas el mismo día en el mismo banco que era el Chase. En el otro lado, en el fondo, en el chico mi día. Listo. Y le encuentro, llamo a una compañía que se llamaba Gunther Hagel Cleaning Service, un alemán, que limpiaba en casa. Le llamo y le digo, ¿Tiene trabajo? Y estaba necesitado como un loco de trabajo. Mejor que hay. Así que, les digo, vamos, vamos a buscar pegas, todo. A mí me encanta encontrar pegas a la gente, no sé por qué. Ya, pero... Yo ya le he puesto una agencia... ¿Vos te lo fuiste a salvar a estos gallos en el fondo? Estaban cagados. Claro, claro, a ellos. Pero yo también quería pegas. Fuiste un del alemán y dije, aquí tengo mi team. Con estos gallos limpiamos todo. Le dije, aprendí una cosa muy básica, que digan que sí a todo y quédense callados. Yo hago la verdad. Así que llego donde Gunther Hagel, le digo, somos un grupo, somos un grupo de amigos que hemos trabajado en Nueva York. Fue una mentira. En Nueva York, en Miami. Pero que ahí estaba tan necesitado que no me dio un chapele. Mano de obra. Necesitaba mano de obra. Ya, ok. What's your name? What's your name? What's your name? Todos firmamos el papel. A la hora estábamos con unos trajes verdes, dejo, unos trajes verdes, unas máquinas para limpiar. Y nos mandaron. O sea, con un supervisor nos mandan a unas casas, pero la alfombra te hundía y hacías taquito un día. Claro, full casa. La responsabilidad igual es enorme. Si no, cachai, podías pegarte una limpieza y dejar la escoba. No, olvídate, viejo. ¿Algídate? Fue una cosa terrible. Y agarraron todos pegas. El único que echaron fue a mí. Porque yo no sabía, no sabía, no tenía experiencia de limpiar, porque tuve, tuve gracia, tuve una, una, una... Pero si tuve la ingeniería comercial en la Chile, hombre. Bueno, pero no tenía la experiencia de... A eso voy. Porque siempre me hicieron todo, eso es lo malo. Pero aprendí después de hacer todo. Te fijas, aprendí a poco. ¿Y te echaron atentos? ¿Y qué pasó con Memo ahí? Estos gallos fueron más, más vivos. Escurridos. Y de hecho, hay gallos que todavía tienen compañías de... ¿Entonces son de aseo? De aseo. Bueno, a mí me echaron y tuve que irme a un... Olvídate, hacer otras pegas en un bar y ese tipo de cosas. Y... La música. Arrendé autos en Hertz, en Avis, arrendé todo. No, la música no llegué a la deje de helado. La deje de helado yo simplemente quería ganar plata. Y que no me molestara mi mujer, porque... Juntamos plata y qué sé yo. La cosa es que... Empecé la música cuando me divorcié. Me divorcié. Tres años después de casado me divorcié en San Rafael. Ella se quedó allá. Vamos a vivir en San Rafael. Y ella supongo que vivía en Estados Unidos. Ah, supongo, nunca más subiste, la dejaste llana. No, no. ¿No tuvieron hijos con ella? No, no tuve hijos. Ya, quedaste solo, libre, parto de cero. Y de repente digo... A ver, sí. Guau, estoy solo. No tengo responsabilidad ni con mis padres. No tengo hijos, no tengo mujeres, no tengo nada. Estoy en San Rafael, en California, solo. No tengo para qué seguir trabajando en cuestiones que no me gustan. Tenía que arrendar autos y en la noche iba a un bar a hacer tragos, a hacer... Todas estas cosas no me gustan. Así que fui a un restaurante que había comido yo, que se llamaba El Greco, en San Rafael. Un restaurante muy elegante. Y llego allá con mi guitarrita. Me acordé de unas canciones que yo cantaba. Cantaba de todo. Cantaba en francés, en portugués, en inglés. Repertorio internacional. Entonces llego donde se llamaba Curro. Estas cosas que estoy contando, me estoy acordando. Se llamaba Curro el dueño. Era un español. Entonces le digo, buenas tardes, le digo yo. Yo bien formal, por ese tiempo se vestía uno con chaqueta... Cruzada. Cruzada, con pantalón marín. Bien cruzada. Buenas tardes, le digo, yo soy cantante, le digo, y soy músico. Pues hombre, tenemos aquí un guitarrista que está todos los días, lleva como 10 años cantando acá. Y ha sido flamenco, una cosa así. Claro. Que después el flamenco te aburre mucho rato. Claro, al opaculo sí, así. Entonces está la señora, gracias a Dios, que está la señora de él, una gringa. Y le digo a ella, pero le puedo mostrar algo para que vea, por último un día que tenga libre, para que me... Entonces la señora le dice, a Curro le dice, déjalo, déjalo que toque, déjalo que toque. Entonces llego y empiezo a tocar. Y canté un ratito. Y yo moviendo en la ceja la... Ah, ya caché. Para que me cayera, para caerle bien. Y ella le dice, Curro, yo estoy cansada... Era gringa ya, yo estoy cansada del flamenco y qué sé yo, déjalo un día, dos días. Pues hombre ya, anda a cantar, el martes y el jueves canta con tus canciones. Yo está martes y jueves, me pagaban 13 dólares la noche, más comida, 13 dólares. Poco, poco. Era poco, pero, pucha. Hace tiempo el restaurante, el departamento me costaba 120 dólares. Un departamentito chico. O sea, alcanzaba para vivir y comer. Y las propinas. Ah, ahí está. O sea, yo me paraba en el escenario, llegaba a las 6 de la tarde, 7 de la tarde que comían. Y empezaba a cantar. Y cuando veía que alguien así se interesaba más o menos por la música, me acercaba y le cantaba. Me cargaba y me decían, Juan Chana Mera, Juan Chana Mera. Me cargaba, Juan Chana Mera, que lata, Juan Chana Mera o La Bamba. Es la canción ella que cantara en español, tenía que cantar La Bamba y Juan Chana Mera. Bueno, para hacer este cuento corto, canté ahí, yo creo que un mes, habría cantado un mes. Ah, poco igual, ya. No, ahora sí, duré mucho más. Lo que pasó fue que llegó el dueño de un country club, de un club de golf. Estaba comiendo, me vio cantando y me dice, oye, que canta un gringo, canta muy bien. Me dice, ¿quieres trabajar en un club que tengo yo? Fantástico. Me dice, ¿puedes trabajar de 5 a 7 de la tarde? Perfecto, yo entro aquí a las 7, un club de golf. Quiero que canto que es para los golfistas que llegan de jugar. Yo te puedo pagar 45 dólares por dos horas. Ah, se arregló. Cinco días a la semana. Ah, ahí te arregló. Si acuerdas por 5.20, ya empecé a ganar. 450 dólares a la semana. Claro, más la propina de los gallos que juegan golf era muy buena. Está listo. Así que me empecé a ganar 1.500, 2.000 dólares. Al mes. Al mes, sin ningún problema. Fantástico. Ya, ahí estamos. A todo esto, en las noches me iba a San Francisco a tocar guitarra con un sombrero mexicano. La hora extra, digamos. Pasaban, claro, pasaban los, en las mañanas, perdón. Pasaban los turistas. Y tiraban plata y me ganaba 30 dólares más diario, 35 dólares más. Y cantaba en inglés. Pero espérate, pero yo me pierdo ahí. ¿Y cómo llega alguien, te contacta? ¿Cómo es que te metí en el circuito de la música de fondo que te hizo popular y súper conocido? Ah, pero todavía estamos en San Francisco. Ah, ya, pero no fue ahí. Ahí estamos en San Francisco. Todavía me moví a Los Ángeles en el año 78, 80. ¿Ya? Recién a Los Ángeles. Ya, porque dijiste... Y Los Ángeles fue donde pasó Los Monos. ¿Y cómo llegaste a Los Ángeles? Porque ya que San Francisco no cedió... A Los Ángeles llegué el año 79, por ahí. ¿Ya? ¿Y qué onda? Y porque estaba casado con una niña que era actriz. ¿Le levantaste las cejas? Y modelo. No, 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 no. Ella era actriz y modelo y entonces quería irse a Los Ángeles... Guapa ha sido, actriz y modelo. A triunfar. ¿Y te casaste? Y estaba casado, exactamente. Con ella tuve mis tres hijas que están en el octavo de mi ahora. La cosa es que llegamos a Los Ángeles y... Y tuve que dejar mi banda, porque yo en San Francisco formé una banda. Después fueron cinco años, seis años que tocaba todos los clubes nocturnos con una banda. Tuvo bien la cosa. Bien. Ya, y te fuiste a Los Ángeles entonces acompañando a tu mujer que era modelo y actriz y partimos de cero otra vez. Partimos de cero a nuevo, pero como cantante nomás. O sea... Y me agarró una compañía de discos que se llamaba... Se llamaba... ¿Cómo se llama? Latin International. Me contrató como cantante y tenía que cantar solo. Y me pusieron el nombre Santiago. Santiago siempre me pregunta por qué me llamaba Santiago. Porque un día el director artístico del sello salimos a buscar el auto y no se acordaba de mi nombre. Después que habíamos firmado el contrato y todo. Entonces me dice, me grita, pero quería hablar conmigo y me dice ¡Santiago! Y él le contestaba ¡Viña! ¡Santiago! ¡Viña! Era un argentino. Entonces se acerca a mí y me dice ¡Ya ves vos que Santiago Viña es un buen nombre! ¿Cómo es Santiago? Santiago Viñas. Santiago Viñas. Entonces me puso Santiago Viñas. No es tan malo. Es bueno, es como español. Sí. Tiene fuerza. Como Manolo Tero. Claro. Así que yo le dije, bueno, pongan el nombre que quieran. Vamos a sacar el disco como Santiago Viñas. ¿Y salió así? Y salió así, por el primer disco. ¿Cómo te fue? Y metimos el primer disco que se llamaba Amor de Amante. Y de repente meto un número uno al tiro. Número uno, Amor de Amante. ¡Wow! Funcionó. Recorrimos California, recorrimos Chicago, Miami y todo eso. ¡Ah, es hermoso! Como solista y yo con orquestas atrás, que me seguían. No, se armó la cosa. Bien, bien. Ahí está, ¿es el disco? Ese fue Amor de Amante, claro. Ese disco. Santiago. Ah, pero Santiago Aseca. Y sacaron el Viñas. No, ahí ya me sacaron Viñas. Santiago te llamas ahí. Entonces, Santiago Viñas es el otro disco. Buena peluca. Ah, no, no. Hay uno que dice Memo from Memo también. Ya, y entonces ahí se armó la cuestión, po. Se armó la cosa. Y te empezaron a buscar. Y a todo esto, la RCA. Ah, la RCA y la CBS, que eran los sellos de Julio Iglesias, Emanuel y todo. Se interesaron a este gallo que... ¿Quién es este gallo? Santiago que está... Eso es Memo. Eso fue antes de Santiago. Memo from Memo. Eso lo dice San Francisco, sí. Ya, pero entonces la cuestión cambió el destino. Un golpe de suerte esto. Fue un golpe de suerte, exactamente. Te estaba contando que... Que los sellos... El sello... Ah, se interesaron, me mandaron cartas, qué sé yo, que querían firmarme. Porque no entendían que un sello tan chico sacaron número uno cuando yo estaba metiéndole cualquier plata a los discos. Metí un número uno en Miami, con Dame. Y de repente me mandaron... Ah, pero nadie cacha esa parte de tu historia. No, sí, fue heavy. Metí varios números uno. Y de hecho, yo le pasé al productor unos artículos que salían en Chile, en Mercurio. Decía, chileno triunfa en Estados Unidos. No, no que triunfa. O sea, pero me dio a bien. Pero para, poner un número uno en esos lugares... En el mercado hispano, ¿eh? De acuerdo, pero sí. Sí, sí. Tremendo. Y... Así que... Ahí estamos, mira. Chilenos quieren imponer el rock latino en Estados Unidos. Esos son diarios chilenos acá. La tercera. Cantante chilenos conquista Hollywood. Claro. La onda. Ya, pero entonces estábamos listos, po. El chileno es el cantante más popular de San Francisco. Sí, no, sí, me dio bien. Y, pero escúchame, y a Chile no viniste, ¿no? ¿Venías algunas veces o no? No, porque ya estaba en otra onda, ya no... Ya, te hiciste gringo. No, no gringo, pero... No, nunca he sido gringo. O sea, me adoro a Estados Unidos. Pero nunca... Lo que pasa es que cuando te empiezas a ir muy bien allá, empezás a balancear la cuestión. Porque en ese tiempo, cuando eras más joven, solamente es la cuestión... Vale. El triunfo internacional. Y el dinero, también. Es como lograr rápido el triunfo. De hecho, cuando la RCA me hizo el disco, que se gastaron muchísimo dinero en el disco, en inglés y en español, me pidieron que yo tenía que estar un mes y medio haciendo gira por toda Latinoamérica. Me pagaban los hoteles, la comida. ¿Gira promocional? Promocional. Pero a mí me estaba yendo tan bien, además en otras producciones, porque estaba produciendo otros artistas americanos y qué sé yo, que desistiré, dije que no, si no me pagan, no voy, dije yo, no vengo a Chile, ni a ningún país. ¿Cómo nos cambió la vida? Poniendo las condiciones. Bueno, quizá habría metido un disco hit, no sé, en Latinoamérica. Pero ya, pero ¿qué te motivó? ¿Quedarte ahí y buscar...? Por eso te preguntaba yo que yo seguía. Y luego de este consejo, seguimos hablando con el capitán Memo, y hablábamos precisamente de lo prolífico que fue cuando llegaste a este egipcio, que te solicitan hacer música para la serie de televisión. Me llama la atención que en el fondo era un terreno que tú no conocías tanto, ¿no? La serie de televisión infantil japonesa. No tenía idea, no tenía idea de nada, o sea... Por ejemplo, estas canciones yo no las hice... Pero veía la serie... Pero para que tú veas lo interesante que es todo esto, lo hice sin ningún profesionalismo. Lo que tengo ahora, que yo analizo una canción y veo dónde voy, a dónde quiero ir... ¿Era instintivo? Todo fue absolutamente instintivo. ¿El proceso de composición? Ni siquiera me preocupé si era para niños o para grandes, yo simplemente veía a Don Quijote o Robot, y veía más o menos que se trataba la onda. Ah, ¿te mostraron un poco los monos? Claro, me mostraban los monos, me los mostraban en un video, en un VHS, me acuerdo, un Betacam, Betamán, y me contaban la historia. ¿Qué edición? ¿Qué se le daba? Ya agarramos la guitarra y más o menos los personajes, todo, escribimos la canción y chao, que salieran los rápidos. Ya, pero me contaste que en dos años hiciste cuántas canciones? 360 canciones. Estamos hablando de una canción cada dos días. Y hay artistas que se demoran un rato largo así, partiéndose la cabeza para sacar una canción, tú hiciste una máquina en el fondo, agarraste un molde. Porque las canciones no se parecen tanto, son como himnos. ¿No? Sí, tienen de todo. ¿Cómo esos coros? Ahora lo analizamos, pero en ese tiempo tú simplemente escribís canciones. Yo tengo la suerte, tengo facilidad para escribir canciones, muy rápido. Tengo que escribir una canción al tiro, te dije... Ya, pero por eso, tú hiciste 360 canciones para esta serie, pero además hiciste jingle. Después de que terminaron los monos animados, los dibujos animados, yo puse en la compañía de jingos, porque me gustó mucho la cuestión de producción. Siempre me ha fascinado la producción. ¿Cuántos jingos llegaste a hacer? Mil. Mil? No tromas, no, mil. Mil. Oye, pero espérate, yo te preguntaba una cosa que me incómoda, pero estos son derechos de autor que debían pertenecerte, o es el hecho que te contrató este egipcio y dijo que... Bueno, ahora lo tengo todo a mi nombre, desde hace... Ah, lo recuperaste, no fueron tuyos. Lo recuperé, lo que pasó fue lo siguiente, que como yo no supe absolutamente nada, y siempre lo he contado a esta cuestión, no quiero... Dale, dale. Pero como yo no supe absolutamente nada, porque no venía a Chile, no sabía lo que pasaba en Latinoamérica ni nada... ¿No cachabais el fenómeno? Nada, nada. Y en el 2004, cuando supe esta cuestión, hicimos los discos de todo este tema. ¿Recién en el 2004? Recién caché yo la onda, cuando me empezaron a llamar de otros países y todo eso, en toda Latinoamérica. Yo le había preguntado al egipcio, ¿qué pasó con esas canciones que hicimos hace como 5 años, 10 años atrás? Nada, nada, no pasó nada. Exacto. No, 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 no. Nothing happened, memo, nothing happened. No, que ellos... No, Manny, no, Manny. Me encontré en un restaurante con él y me dice, nothing happened, nothing. No pasó nada. Se le creí. Así que se había puesto como autor él, autor de todas las canciones. O sea, ¿te robó las canciones? Todas, todas. ¿Y cobró los derechos él? Todas. Pero lo demandaste, ¿no? Espérate. Esta es otra historia, otra historia. ¿Lo demandaste? Ahí agarré un avión, me acuerdo, y voy a hablar con los mejores abogados de Beverly Hills. Para meterle juicio al gallo. Me dijo, ¿tú sabes que este tipo, Hans Saban, tiene 5 mil millones de dólares? Más que piñera. ¿De egipcio? 5 mil millones de dólares. ¿Era forrado? Te estaba cagando. No, pero no por la parte que ganó conmigo. No, no, pero... Porque es un tipo brillante en cuanto a empresa. Es brillante. Pero también... Show de televisión, los... ¿Cómo se llaman estos... Unos gallos que pelean como karate? Sí, sí, sí. Una serie... Hizo eso, hizo película. El gallo era un brillante. Ya. Como negocio... Pero igual te estaba cagando. Igual, pero... Me metí a unos abogados viejos con unas alfombras así también, y... Me dice, mira, aquí tengo más de 300 juicios de músicos y de autores que están metiendo en juicio a Saban. Estás perdido. Vais a estar 10 años... Con posibilidad de no ganar. Y el gallo te va a contra meter juicio. Y te va a dilatar. Entonces tú te vas cortado en buenas cuentas, tratando de defenderte de lo que él te dice. Así que me olvidé, no me diría que voy a disfrutar la vida. Ya, y cuando te viniste a Chile, te diste cuenta que también fue fenómeno acá. ¿Cuándo viniste a Chile en el 2004? Me vine a vivir a Chile en el 2002, 2003. Ya. ¿Y con qué te encontraste después de tantos años viviendo afuera? Un país distinto. Estábamos mucho más... No sé, más enchufados, ¿no? Sí, me costaba mucho acostumbrarme. Me costaba muchísimo. ¿Tienes un poco más de 10 años y todavía te cuesta? Mucho. Sí, mucho. ¿Qué? ¿La forma como nos manejamos, nos entendemos? De hecho, vivo la mitad del tiempo en Estados Unidos ahora. Tengo aquí mi vida con mi mujer y todo, con mis hijos acá, pero viajo muchísimo. Viajamos con ella también. Ya, pero entonces cuando llegaste a Chile, igual te... ¿Cuál fue la primera aparición televisiva que tuviste? Fue en el programa El Rafa, ¿no? ¿Dónde te llegaron? Porque alguien te tiene que haber dicho... Alguien te había dicho, oye, este es el Capitán Memo, este es el de la música. Y alguien te dijo eso. Claro, la radio cooperativa. La radio cooperativa fue... Fue un... ¿Se lo comentaste a alguien? ¿Alguien supo? No, me entrevistaron porque fui a presentar un tema que había escrito. No me acuerdo para qué fue. Y empezaron a llamar a la gente de la radio cooperativa. Ah, el gallo me preguntó, el locutor me dijo... Oye, tú hiciste las canciones Capitán Futuro, hiciste la pequeña Lulú, y eso, en Chile. Y en ese tiempo no le daba mucha importancia. Y entonces, de ahí empezaron a llamar a la gente a la radio. Y ahí me ubicaron. Fue en ese mismo día en mi caso, pensé que yo grabara todas estas canciones. Y dije, ¿cómo se te puede ocurrir? Están hace 20, ni me acuerdo de las canciones. No, 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 me dices, y aquí... Toda la gente le va a gustar las canciones y esto y lo otro. Está ahí loco. Bueno, y la cosa es que me convencieron y grabamos las canciones. Tengo una frase tuya, mira, porque habla precisamente de lo que estamos comentando en este minuto. Dice así, el público que va a mis conciertos siempre está en 35 y 45 años. En todas partes igual. Entonces fue la demanda de este público que decía estas canciones del recuerdo, de la nostalgia, pero también es como atrapar el tiempo, ¿no? Detenerlo un poco, ¿cachai? No solo nostalgia, también tiene que ver con las emociones, recordarse, no sé, las tardes en la casa, después del colegio, comiendo algún cereal, viendo tele, no sé, va por ahí. Y ya se ponen el chocolate y va a ser la última, ahí. Sí, pero y te convirtió en como un ídolo rock. Bueno, lo que pasa es que nuestra música es bastante rockera, entonces no puedo tampoco cantar con flautitas ni con cuestiones, porque la gente son rockeros, son rockeros. Pero ya, tú te ni lo sospechabas. Está ahí loco, está ahí loco, yo estaba en otra onda. Mira ahí, rockeros. Pero lo paso bien, entretengo con la gira. Pero cómo no, amarte, qué loco que te corre las canciones, amarte, se las saben. Oye, la gente ha sido maravillosa en todos los países, maravillosa. O sea, yo te voy a Bolivia y la gente... Ya, pero vemos, ahí te avispaste y dijiste, te gustó en Funciona, y ahí empezaste con la gira, ahora sí, y vamos donde me quieran, que no fue poco. Exacto, llaman de Venezuela, vamos a Venezuela, vamos a Colombia, vamos a Panamá, vamos a Costa Rica, vamos a todos los países y vamos. Y en todas partes, lo que te digo, hay una unidad de la gente de ese tiempo de emocionarse. La gente llora a las canciones. Es maravilloso. Pero van a tener unos ritmos, así como... Vale, ponle. Es que lo que pasa es que son canciones, pero que tienen imágenes. Por eso te estoy diciendo yo que es como... No es solo nostalgia, no es solamente recuerdo. Y con mucha energía. ¿Qué te pasó a ti después de esos 20 años que hiciste que me hacía esas canciones? ¿Te pasó algo como... ¿Qué está? Fue importante lo que hice. Porque tú lo hiciste así por ganar plata, por hacer 360 canciones en dos años. Pero después esto se convirtió en algo que es fuerte. El egipcio me dijo una vez, me dijo, ¡Memo! Es así. You stay with me, you're gonna be rich. Me. No me quedé con él. Si usted se queda conmigo... Pero si me hubiera quedado con él, igual me hubiera fregado. Así que, por un lado... Pero mira, él disfrutó su plata, lo que ganó con la plata, pero yo disfrutaba la gente. Ya, pero te quedaste con los derechos tú al final. Sí, ahora son los derechos míos. La raja. Y cae un chiqui y el derecho a otro. Y le he mandado todos los e-mails, habidos, a ver, diciéndole, yo tengo los derechos, Memo Aguirre escribió la canción y son los derechos, y que se lo mando a él. No contestó nunca. Obvio. Nunca. Para que él me meta a juicio a mí. Claro, porque no tenía que pagar. Oh, esas canciones son mías. Nunca. Porque podía pagar refractivamente. Y ahí lo dejaba ya por tu pelado. Ya me aburrí de eso. No, no te interesó. Sigamos para adelante, en el fondo. Sí. Ya, ¿y cómo estás tú ahora? Tú ya estás con 60. Feliz. Cinco matrimonios, el hombre. ¿No lo cachaban eso? Sí, él cree en el matrimonio. Cinco. Es un convencido que el matrimonio es lo que corresponde. Oye, escúchame, pero... Yo tengo el matrimonio final ahora... Eso es lo que vale. Estoy con una mujer maravillosa que me costó muchísimo encontrar una mujer... Y de hecho salió de todos los monos esto. Esto fue lo lindo. Que ella nos conocimos por Capitán Futuro. Porque escribió, cuando recién salió el disco, ella había visto todos los monos y era fanática de Capitán Futuro. Mira. Y me dice, puedo ir a verte a... Me encantó cómo escribía ella. Entonces le dije, anda, anda, vamos a estar en la batuta tocando. Y fue a la batuta. Y para hacerte cuentos cortos, desde ese día que estábamos juntos. Una fan, una groupie. No, no era groupie, pero... Pero fan. No tenemos groupie. Esa es gente que le gusta la música. Sí, sí, de forma de decir, pero es como... Pero fue muy lindo, fue muy lindo porque... No se separaron más. Nunca más. ¿Cuánto eso? Llevamos diez años juntos. ¿N? Y nos fuimos a casar a Estados Unidos. Nos casamos en Las Vegas. Según ella, no vale en Las Vegas, pero... Hemos viajado por todos lados. Y lo has pasado tremendo, vemo, la vuelta de tu vida, viejo. Qué aventura más grande. Sí, realmente lo he pasado bien. ¿Y qué acuerdas? ¿Te gusta? ¿Estás feliz? Estoy feliz. Sí, estoy tranquilo, estoy con la mujer que quiero y... ¿Y cuando... En Estados Unidos, ¿dónde tenís el otro puente? ¿En qué lugares? En Los Ángeles. También en Los Ángeles. Tengo casa en Los Ángeles y tengo mis hijas allá también. Ah, listo. Está bien. Mis hijas son maravillosas, son... Pucha, cuando voy para allá... ¿Cuántos hijos en total tenís? Tengo tres. Ah, los dos son los matrimonios. Y tres hijos con... Perfecto. Con Sandra, que son de ella, pero son... He vivido con ellos durante diez años, son como mis hijos. Maravillosos. No, fantástico. Una historia notable del chileno patinante. Perro, que finalmente encontró lo que más le gustaba, después del largo periplo, de estudiar cosas que no eran, y de todas las dificultades, la hiciste. ¿Es el sueño americano, Memo? Mira, tuve un sueño americano, en el sentido de la plata, tuve el sueño americano porque me fue muy bien, mi tiempo me fue muy bien. Y después ya con tanta cosa que hice, perdí mucha plata también. Pero ahora estoy... ¿Te lo he comido y lo he bailado? Sí. En la etapa de medida más fantástica. Genial. Ya, nos separamos. Esta es la última pausa. Estamos juntos al Capitán Memo, aquí en algo personal. Bueno, oye, se pasó volando el programa de hoy. ¿No? Sí, pues nos quedamos en un salón par de minutos. No alcanzamos a cantar con el Capitán Memo. Claro. Ah, se me está viendo el micrófono. Y nada, yo te quiero dejar invitado para la próxima vez porque hablemos de otras cosas también, pues. Y quizás del fenómeno, de algunas tocatas. Podemos hablar de la experiencia en Chile. Y nos quedó tema, pues. Gracias, Juan Carlos. Te agradezco mucho que me hayas invitado y, bueno. ¿Hay tocatas próximamente acá? Ahora nos vamos a Arica. Vamos a Santa Cruz, en Bolivia. Vamos a Ecuador. Monterrey, México. Y después volvemos a... Mira, y ahí están las tocatas. Estamos viendo... En salones grandes, con 800, a mil personas son los espectáculos que presenta el Capitán Memo. Ahí está mi mujer. Es la corista. Sí, pues. Guapa tu señora, hombre. Gracias, gracias. Mira tú, se terminó integrando la banda. ¿Cuántos son los de tu banda? Somos seis. ¿Y suena bien? Eso en Perú. Eso en Perú. Sí. Viste, arrasando en todas partes el Capitán Memo. Qué buena onda saber de tu historia porque además siempre se te preguntaba solamente por el plano de las composiciones para los dibujos animados. Pero conocer la historia en chileno que, como tanto que partieron, algunos con más suerte que otros, pero finalmente uno de ejemplos de perseverancia por Memo. O sea, al final trabajaste de todo y mira lo que es la vida. Finalmente hiciste lo que te gustaba, lo que siempre quisiste y ahí encontraste el éxito. Bueno, uno va navegando y va queriendo diferentes cosas en la vida y todo, pero uno va escribiendo su historia. Eso es la idea. Eso es lo importante. Como dijiste tú al principio, querías ser protagonista. Exacto. Que no te escribieran otro tu libro. Exactamente, exacto. A propósito del libro, te tengo un regalo. El Castillo. Una tremenda novela que te va a encantar que ya está en una segunda edición. Es un libraco de aquello, así que para tener una buena lectura. Muchas gracias. Y ahora tu mujer también, de parte de nosotros, estos chocolates bozos, que son una exquisitez, una tradición chocolatera desde 1905. Ya lo saben, ahí están los chocolates bozos, son espectaculares. Y mira, esta es una invitación también muy especial. Anda e invita a tu mujer a Element. Este es un restaurante de comida del sur de Chile, de la Patagonia, del sur. Cocina Autor. Está ahí en Monseñor Edwards. Es una comida para dos personas, para que tú la invites y tenga una buena velada también. En agradecimiento por esta visita, Memo. Un millón de gracias. No, a ti, compadre. Gracias. Suerte con todo y nos vemos luego. Gracias. Encantado de trabajar y hacer cosas. Así que, feliz. Feliz. Toda la suerte. Ya, un aplauso para el Capitán Memo. Y gracias por la sintonía. Nos vemos un ratito más en Nesundorma, por la Patagonia 6. Que estén bien. Hemos presentado Algo Personal.